Saludos y le deseo que tenga un excelente jueves. En los últimos días de julio el gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso Capitalino una iniciativa para regular la publicidad exterior, algo que era urgente dado que es un sector donde hay muchas irregularidades y que debe ponerse en orden. Sin embargo, la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano señala que esta iniciativa ha alarmado a la industria publicitaria porque de ser aprobada dará pauta a que proliferen aún más los anuncios en los espacios públicos. Tiene una redacción confusa que deja mucho espacio a interpretaciones, además de que se autorizarán nuevos formatos y señala el artículo 13 e incluso la colocación de algunos que están prohibidos por la legislación actual se volverán a autorizar. Por ejemplo, los anuncios envolventes en edificios que están prohibidos y que la nueva legislación permitiría. También se permite colocar mantas envolventes en inmuebles en remodelación que podrían ser instalados sin especificar el tiempo permitido. Bueno, habrá publicidad hasta en los botes de basura, postes de luz, mesas, bancas, entre otros que se colocarán en las calles y, por supuesto, las enormes pantallas. Tal parece que esta industria tiene tanto poder que le hacen leyes no para regularlos y ponerlos en orden, sino para que prácticamente les están entregando las calles de la ciudad y pongan sus anuncios donde ellos quieran. La esperanza de recuperar el paisaje urbano creo que no se va a lograr. Ciertamente hay empresas serias que respetan los reglamentos establecidos, pero hay muchas otras que no. Esperemos entonces que los diputados de la Ciudad de México analicen y estudien esta iniciativa y tomen las decisiones acertadas para que de una vez por todas se ponga en orden al sector de la publicidad exterior y no sea un intento más. Hasta aquí este comentario.